Ya sabéis cómo despedir la última noche del año. Yo recomiendo que os olvidéis de los fogones, porque Restaurante en Beltré ha preparado un menú con varios entrantes, segundos a elegir y incluye maridaje y complementos. El precio, 30 euros. Ya sabéis, la mejor opción para pasar esta noche vieja, Restaurante en Beltré, en Alcañí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un fin de semana más a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Este fin de semana, en Andorra, se celebra la entrega de premios al Mérito Cultural y Deportivo 2015 y en Alcañí, la entrega de premios Mariano Nifo. El sábado a las 10 de la mañana tendrá lugar en Andorra la Cuarta Quedada Solidaria. El objetivo es recoger alimentos no perecederos, como arroz, conservas, leche o azúcar. Los participantes también recorrerán 10 kilómetros entre caminos y senderos de la Villa Minera. Entre los actos navideños destaca el concierto que se celebrará en Alcañiz, organizado por la Unión Musical Nuestra Señora de los Cuellos en el Teatro Municipal. En el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Calanda, concierto navideño a cargo de la Coral Calandina. Y en Andorra, otro concierto a cargo de la Coral Luis Nozal. Y en cartelera, Star Wars, el despertar de la Fuerza en Caspe, Truman en Calanda y el becario en Alcoriza. Pasen muy buen fin de semana y sobre todo, recuerden, sean felices. Esta noche vieja, olvidaros de fogones. La mejor opción es el menú para llevar de restaurante en Peltré. ¡Gracias! ¡Gracias!